¡Suscríbete al canal! El jefe de comando de campaña de la Mesa de la Unidad, Gerardo Obláin, cuestionó el despliegue del Plan República desde el Fuerte Tiuna para las elecciones de gobernadores del 15 de octubre. La rectora principal del CNE, Tania de Amelio, aseguró que los partidos políticos hicieron las sustituciones de candidatos para las regionales según el cronograma presentado por el ente comercial. Destacó que se hicieron aproximadamente 119 modificaciones y sustituciones. La candidata por la unidad a la gobernación del Táchira, Laidy Gómez, rechazó los señalamientos que vinculan un eventual triunfo opositor en ese estado con ceder la soberanía al gobierno colombiano. El presidente de la Comisión para el Diálogo por el Oficialismo, Jorge Rodríguez, anunció que gobierno y oposición concretarán acuerdos de convivencia luego de las elecciones regionales de este 15 de octubre. El diputado Luis Florido desmintió las declaraciones del embajador de Caracas en Santo Domingo, Jesús Uzcategui, negó un nuevo acercamiento entre gobierno y oposición. Los pasaportes que están próximos a vencer podrán ser prorrogados por un periodo de dos años según el decreto presidencial número 3097 publicado en la Gaceta Oficial. El dirigente político Claudio Fermín recorrió el estado de Monagas en compañía del candidato de la unidad Guillermo Cal, con el objetivo de motivar a los ciudadanos a participar en las elecciones regionales. En Sucre se desarrolla el plan de recuperación de la infraestructura hospitalaria atendiendo las áreas más críticas, así lo informó el gobernador de la entidad Edwin Rojas. El diputado Simón Calzadilla restó importancia a la denuncia del fiscal general de la república, según el cual hay un plan liderado por Luis Almagro contra Venezuela. El presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, recibió en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el premio a la ciudadanía corporativa Woodrow Wilson. El portavoz de gobierno español, Inigo Méndez de Vigo, hizo un llamado a la sensatez del jefe de ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, al que pidió no hacer algo irreversible. En Argentina, la justicia citó a la expresidenta Cristina Fernández para que declare por el presunto encubrimiento a los iraníes, acusados por el atentado contra la mutual judía AMIA en el año 1994. A esta hora veamos que nos tiene Carielis Cuadros en estrenos y estrellas. Hola. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Ricky Martin cumplió su promesa y llevó más ayuda a Puerto Rico. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos vemos en minutos para la emisión Meridiana. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.